¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy vengo con un vídeo de unas compritas que he hecho en dos tiendas, en dos mafers chino. Bueno, y voy a pasar a enseñaros, que hay muchas cositas que enseñaros. Bueno, en primer lugar, compré este pegamento de uñas. Que la verdad es que a mí este yo lo he probado varias veces y me gusta mucho, la verdad que sí. ¿Ves? Me ha costado 0,90. 0,90 y es ese. A mí me encanta este pegamento, es verdad que se sale muy bueno. Bueno, luego compré unos detallitos, unas cositas de decoración para libretas o para lo que uno quiera decorar, ¿no? Y mirad qué cosas más bonitas. ¿Veis? Compré en tres tonos, son como unas rositas. Ese está como en moradito, en lila. Luego en rosa. Y luego como en celeste. Y son preciosos, preciosos. Son como en rasito, una florecita en raso. Son buenísimos. Y me han costado cada uno por 50 céntimos. 50 céntimos. Uy, que se me cae. 50 céntimos. O sea que yo lo he visto muy bien de precio. También compré esto, que es como si para pegárselo como un sticker o algo así, pero para pegárselo a lo que tú quieras. Al ordenador, mirad, ¿veis? Ordenador, en el coche, una taza. Pues ya cada uno como quiera, ¿vale? Y no viene de cantidad, viene nada más que así, ese trocito. Ese trocito así. Y como veis, pon 90 céntimos. Y me gusta mucho. Luego mirad qué cosa más bonita. Es que me encantaron estos. A ver dónde está. Esto es nada más que este. Mirad qué osito. Qué cosa más bonita. No sé si lo llegará ya va bien. También son preciosos, preciosos. 40 céntimos. No os lo perdáis. Vale, vienen dos. Pero son una monería. Pero una monería. Luego compré también estas mariposas. Mirad qué cosa más bonita. De verdad que son bonitas. Sí, sí. Estoy enamorada. 40 céntimos las dos. Luego, como estos lacitos. Sí, viene nada más que este. Que ya que voy a comprar más colores, no. Estos lacitos en ros. Con uno más chiquitito en rosita. El grande en azul. Y traen. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Y 30 céntimos. Luego, estos también son lacitos. Pero tienen otro lacito más pequeñito. Vienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho también. Ocho. Y también 30 céntimos. Mirad qué bonito. Con el lacito más chiquitito amarillo. Una monería. Y ya por último. En esta tienda creo que sí. Sí, en esta tienda. Estas florecitas. Muy bonitas. Con un botoncito. Vienen tres. Y fueron 30 céntimos también. Una monería. Brecioso. Eso fue en uno. Y ahora en otro. En otro que fui. Que fue ya en el camino ronda. Compré esta horquilla. Que yo para la niña. Pues la utilizo bastante para el colegio. Y siempre las pierde. Es que es doña pierdo todo. Tú la llevas a peinar. Y viene despeinado. Y no sabes dónde están las cosas. O sea, un desastre. Entonces cada dos por tres tengo que estar comprando esto. Y esto ha sido 60 céntimos. Y trae. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Seis pares. Seis pares de. Y es de la marca Winnie. Y como no. Pues también compré. Gamas para el pelo. Estas vienen. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Son grandes. Son grandes. Son grandes, grandes. Y estas me costaron 75. Y son grandes. Son tres. Y son grandes. Mirad. Que parece una muñequera. Más que otra cosa, parece una muñequera. Parece una muñequera, ¿verdad? Mirad. Se quedan así. Todo guay. Todo guay. A ver si así, en vez de ponerse las chicas, se las pongo de las grandes y no las pierde tanto. Voy a probar. A ver si tengo suerte. Vale. Luego vi estos cepillitos para las cejas. Y la verdad es que me llamaron la atención. Digo, pues mira. Pues yo lo voy a comprar. Lo voy a comprar. 75 céntimos. Y vienen 5. Pincel pestaña. Pestaña. Pásalo, yo lo voy a hacer para las cejas. 75 céntimos y vienen 5. Pues mira. Pues sí. Está bien. Luego vi, mirad. Qué cosa más preciosa había esta uña. Que valen 1,20. Que yo lo vi súper barato. Mira qué uñas más bonitas. Son una maravilla. A ver si se la puedo sacar. Que las veáis en la mano. No sé si voy a pegar alguna. Ah, no. Que viene con un protector. Viene con el pegamento y el protector. Mirad qué cosa más graciosa. Son divinas, divinas. Y vienen 4 por 3, 12. 12. Me gustaron muchísimo, muchísimo. Son de verdad muy bonitas. Y 1,20. Os llevará. Y no se pone uña. 1,20. Por eso compré el pegamento. Ese que habéis visto. Y luego también vi hasta que también me costaron 1,20. Y la verdad que son muy bonitas, muy bonitas. A ver si me las pongo ahora para la noche vieja. También trae pegamento. Pero este lo trae diferente, ¿no? Me parece la sensación. Bueno, da igual. Como no lo voy a utilizar. Porque esos son muy malos. Que pegamento son malísimos. Mirad qué cosa más bonita. Son preciosos. Preciosos. De verdad que sí. Mirad qué lacitos tenía ahí. Qué cosa. Me encantaba. Vamos, enamoradísima. Precioso. Si me las pongo y me salen bien, os enseño el vídeo. Luego vi esta libreta. Que me llamó mucho. Me llamó la atención porque es que a mí esto me gusta muchísimo. Yo soy una apasionada de la libreta. También en la revista, también, si me gusta la compro. Y es una maravilla. Mirad que es que es preciosa. Mirad. Es una maravilla. Preciosa, preciosa. Voy a abrirla para que la veáis. Y me costó 1,95. 1,95. Y muy bien. Estoy encantada. Ahora va. Estilo vintage. Esto es estilo vintage. Como a mí me gusta. ¿Veis? Ahí. Trae su separador. Su gomita. Y después de papel blanco. Papel blanco no trae nada del otro mundo. Papel blanco. Hoja en blanco. Y me gusta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y la gracia es que tiene. Pues que tiene su separador y todo. Tiene su separador para ir separando. Una maravilla. Y por 1,95. Pues la verdad es que merece mucho la pena. 1,95. Y ya por último. Me compré esta bolsita de algodones. Me llamaron mucho la atención así en colores. Me gustan mucho también. Porque yo... ¿Sabéis lo que lo utilizo esto mucho? Esto lo utilizo yo para el... El aparatito de los sacamocos de los niños. Lo usaba con mi niña. Ay, pelo. Lo usaba con mi niña. Y con el niño pues también lo estoy usando. Y como yo tengo de los... De los redonditos esos aplastaditos. Pues... Eso... Aparte que están muy bien comprensados. Se dicen comprensados. Muy bien prensados. Comprensados, no. Prensados. Pues... Cuesta trabajo y no se quedan redonditos. Entonces esto, como es redondito. Algodón así esponjoso. Como yo digo. Pues... Lo partes por la mitad o menos incluso. Eso se lo meten en el sacamocos de los niños. Eso que absorbe. Y se queda esponjoso. Y la verdad que me gusta mucho. Para eso lo utilizo. Aparte de otras cosas también se pueden utilizar. Pero para esto lo utilizo eso. Así que... Estas son todas mis compras de... En el bazar chino. En los bazares chinos que he estado. Espero que os guste. Igual que a mí me ha encantado todo lo que he comprado. Evidentemente. Bueno. Que... Espero que os haya gustado. Que muchos besos a todos los nuevos suscriptores. A todos los que estáis ahí de siempre. Que sabéis que os quiero mucho, mucho, mucho. Mucho. Y que nos vemos en el próximo video. VLOG. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!